¿Su mamá tiene? Sí, su papito también tiene. Sí, claro. Su hermana debe tener. Uf, hasta su hijo tiene que tener. Pero la mejor llave. ¡Todo tiene TDT! ¡Qué maravilla! No se nos puede olvidar usar la TDT. Por supuesto. Un texto de estos nuevos, pon la antena y punto. Y un televisor viejito, pon el deco, la antena y punto. ¿Y listo? Estamos hablando como puro presentador de comerciales. Es cierto, llave. La TDT es alta definición. La TDT la puedes conseguir en cualquier almacén de cadena. La TDT es de todos. La TDT es gratis. La TDT la pone usted mismo. La TDT es ahorra. La TDT es calidad. Ya me sobreas. Está bueno. Conéctate ya con la TDT. Para más información ingresa a tdtparatodos.tv. ¿Cuál es que es ese? Eh, ese es la de... No, ese no es ese. No, ese es la de... ¡Ay! Natural. Ah, sí. Sí. No, eso es www.altecranca.com. 足o. ¡Ay! ¡Gracias!